Vamos a comenzar un tema nuevo del PLOETS. ¿Se acuerdan en cuál nos quedamos? En la redeta NUN. ¿Pero cuál fue el último tema? ¿Eh? Nisio no. De las pruebas, del Nisayón. Nisayón. Ahora vamos a otro tema, que se llama Nefesh. ¿Qué es Nefesh? Alma. ¿Qué puede hablar de Alma? ¿Qué va a hablar? ¿Historias esotéricas, místicas? No. ¿Qué podría hablar del Alma? Que nos sirva como un mensaje de superación personal, de transformación espiritual. Entonces dice, número uno. Toda persona debe de valorar su Alma. Valora tu Alma. Pero no habla de vida. ¿Se dieron cuenta? No dice valora tu vida. Valora tu Alma. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Torah que Dios sopló en el hombre un espíritu de vida. De ahí aprenden los hahamim que el alma proviene de Dios mismo. Dios sopló. Viene de él. Él saca lo que tiene adentro, como si fuera, ¿no? En sentido figurado. Dios no tiene cuerpo. Pero la idea es esa. Dios de él te dio a ti un pedacito de vida que se llama Nefesh. La vida en sí ya se conforma por el cuerpo y el alma. Pero el alma, ¿la valoras o valoras estar vivo? Son dos conceptos muy diferentes. Estar vivo, todos valoramos. Pero el alma que llevas dentro también la valoras. Esa parte espiritual, esa parte que viene de Dios. La valoras. Estás consciente de lo que llevas dentro. La cuidas. A eso se refiere. Es lo más importante. Eso. A eso va muy bien. Ya le agarró toda la onda a todo lo que vamos a decir. El cuerpo es materia y el alma es una parte divina, eterna. Que es la que debemos de cuidar porque es lo más importante. Dice, si se trata de dinero, a veces hay que escoger entre mi alma o la lana. No la vida, ¿eh? Estoy hablando del alma espiritual. Tu espiritualidad o tu dinero. ¿Qué vale más? Todos sabemos que hay que contestar. Que hay que contestar. El alma. Pero en los hechos, a veces nos cuesta trabajo elegir el alma y la espiritualidad y dejar el dinero al margen. Entonces dice aquí el Pele Yoets. Si tú valoras tu alma, vas a saber por dónde caminar. No te vas a ir siempre detrás del dinero y de lo material y de lo físico. Sino vas a cuidar tu parte espiritual. Aguf Kalebe Aved Ketzel Over. Ahí está la frase. El cuerpo. Kale. ¿Qué es Kale? Se consume. Aved. Se pierde. Ketzel Over. Como una sombra que pasa, así, de volada, ya, se va y se pierde. Kola Anaot. Todos los placeres mundanos, que les puedan venir ahorita a la cabeza. Piensen en los placeres más increíbles que pueda haber en la vida. En la Lefum Sha'atá. Todos son momentáneos. Todos pasan. Te fuiste al mejor viaje de tu vida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos quieres? ¿Catorce? ¿Dos semanas? ¿Catorce días? Te fuiste al mejor viaje de tu vida. ¿Un mes después qué? Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Puras fotos, ya, ya se acabó, ya, ya. Estuvo padricito, pues se acabó. Hebel, Emma. Todo eso es vano. No, no permanece, no perdura. En cambio, el alma, Tashuvela Elohim. Esa alma va a regresar con Dios. No se pierde. No se consume. Y allá arriba se encuentra el placer verdadero. El que no lo tienes que pagar. Ya te lo dan. Disfrutas. No se acaba. Es para siempre. Estamos en este mundo como si fuéramos viajeros que se hospedan en un hotel a medio camino para después llegar a su destino. Ni siquiera es tu hotel de destino. ¿Está bien o con qué lo está comparando? Con la escalita. Con la escala. Estás en una escala y te vas a quedar una noche en el hotel express del aeropuerto. City express. Así estás en este mundo. Es todo pasajero. Todo momentáneo. Se va. Tarde o temprano. Enojos de Shundabara. Que llevó el Ebetó. Uno que está ahí en el hotel express, en la escala. Pues no se fija tanto en la calidad del hotel. Es una escala. Aguanta tantito. Lo que sea. Así hay que hacer cuando uno está en este mundo. Hay que dejar de darle importancia a algunas cosas. Cosas que realmente no tendrían por qué tener tanta importancia. Y le damos demasiada importancia. E inclusive se pueden llegar a hacer conflictos o pleitos. Por cosas como esta. Que son materiales. Que es pasajero. Momentáneo. Y que carece de tanta importancia. Pero le damos demasiada importancia. Y al alma. Bien, gracias. El alma la dejamos ahí. No la atendemos. No le damos mantenimiento. Pero aquel que ama a Dios. De verdad. Tampoco es la vida su prioridad. Solamente la parte divina. El alma es su prioridad. No la vida en sí. Sino el alma. La parte que me conecta con Dios. Uno puede estar vivo. ¿Vida es sinónimo de éxito? No. Estar vivo no significa que cumpliste la meta. Hay mucha gente que está viva y no está ni cerca. Están al revés. Años luz. De distancia del objetivo. Para el cual fueron creados. ¿Cierto? Entonces, el estar vivo no es la prioridad. No se trata simplemente de existir. Estar vivo es una oportunidad para esto. Para trabajar tu parte espiritual. Esto no quiere decir que la parte material no sirva para nada. No se confundan. En Kemach, en Torah, no dice la Mishnah. No es la prioridad. En una escala de valores. Estar vivo no es el máximo punto. Cumplir tu objetivo de vida es el máximo punto. ¿Sí me expliqué? No es el estar vivo. El estar vivo puede salir contraproducente. Una persona que hace crímenes y se porta mal. ¿Estar vivo es un pro o es un contra? Para él. ¿Eh? Es un contra. Porque entre más tiempo de vida, más crímenes va a cometer. Entonces, vida no es sinónimo de éxito. Eso. Muy bien. Una persona que aprovecha esa vida para cumplir su propósito. Entonces, ahí le está dando sentido. Ahí es donde vale la pena. No es simplemente existir. Existir no es el objetivo final. El objetivo final es qué hiciste con tu existencia. O sea, estaba diciendo, dice la Mishnah, Y men quemach en Torah. Si no hay pan, en otras palabras, si no hay pan, tampoco hay parte espiritual. O sea, la parte material es importante. Pero no es la parte más importante. No es el objetivo. ¿50 y 50? No, 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 no. La parte material es un medio. Y la parte espiritual es el objetivo. Si lo ponemos ahí, no puede ser 50 a 50. La parte espiritual, la material ni siquiera se mueve. Por eso. Entonces, la parte material es un medio para. Y la otra es la parte principal, la parte importante. Entonces, dice aquí, Como ya dijimos ahorita que vivir no es suficiente. Es hacer algo con tu vida. ¿Qué tienes que hacer con tu vida? Aquí dice una frase muy importante. Que tu corazón se encienda, o sea, con intensidad, como lumbre, para cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que hagas. Hazlo sentir bien. Dale satisfacción. ¿Qué satisfacción tiene Dios de ti? Pues que le haces caso. Esa es la satisfacción que tiene Dios de ti. Que te dijo algo y lo hiciste. A pesar de todo. Qué confuso mundo. Sí, es el mundo de la oscuridad. Todo te abre el cuerpo hoy. Todo es corporal, todo es material. Lo espiritual se tiene que trabajar y se tiene que luchar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer uno con su existencia. Empezar a pensar qué le gustaría a Dios que yo hiciera ahora. Esa pregunta quizá no nos las hacemos muy seguido. Pero es una pregunta importante. Cada vez que tengas una duda, cada vez que tengas un dilema y no sepas si hacer A o hacer B. Aquí hay una pregunta que te puedes hacer y te puede responder muchas veces esa pregunta o ese dilema te lo puede resolver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le gustaría a Dios que le gustaría a Dios que yo hiciera en este momento? Es una muy buena pregunta que uno se podría hacer y ya estaría claro el panorama. ¿Entendieron o no? Causarle ese sentimiento, entre comillas, de satisfacción a tu Creador. Ese debe de ser tu objetivo. Normalmente Dios te dijo, ¿qué me hace sentir bien? La Torá de la Mitzvot es una lista de lo que dice Dios. Esto es lo que a mí me gusta. Hay una frase que muchas veces podemos escuchar. Donde la gente te dice, yo sirvo a Dios a mi manera. ¿No la han escuchado? ¿Sí la han escuchado? Yo a mi manera. Yo, a mí no me importa la Torá, no me importan las Mitzvot. Pero yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Eh? ¿Qué pasa con eso? Ese pensamiento parece ser bonito. Está poético. Porque te conectas a tu estilo. No se oye mal. Pero ¿dónde radica la falla? ¿Dónde está el error? En que Hashem te dijo, yo quiero esto. Si Hashem no hubiera dicho que quiere. Te hubiera dejado libre. Tú decide cómo quieres servirme a mí. Ahí sí. Yo te diría, sirve a Dios a tu manera. Pero en el momento en que Dios dice, a ver hijo, yo quiero. A, B, C, D, E. Y tú le vas a dar, J, K, L, M. Entonces ahí es donde está la falla. ¿Ya me entendieron? Dios te pidió una serie de cosas. ¿Por qué vas a hacer otras? Si tú en un restaurante pides ciertas cosas del menú y te traen otras muy buenas. ¿Tú lo aceptas? ¿Eh? ¿Tú lo aceptas? Vamos a ver. Te quiero ver en el restaurante. Eso. Pediste una carne y te traen un pescado buenísimo. Nada, nada. Nada, nada. Dice, por eso es tan valiosa una hora de buenas acciones. ¿Pero cuáles buenas? Las que Dios dijo. Las buenas acciones que Dios dijo que quería que hagas son muy buenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está contento con eso. No a tu estilo. A lo que Dios quiere. Lo que Dios te pidió es lo que lo hace sentir bien. Ahí es donde debes de enfocarte. Nosotros, ¿qué somos? Somos nada. Moshe Rabbeinu dijo, somos nada, ¿cierto? Lo dijo por él y por su hermano Aarón. Dijo, ¿venajnumá? Nosotros, ¿qué? ¿Qué somos? Nada. Y eso lo dijo el hombre más elevado de todos los tiempos. ¿Nosotros, qué somos ahora? Afarba y Efer. ¿Eh? No, Afarba Efer es más que nada. ¿Qué es Afarba Efer? Polvo y ceniza. Polvo y ceniza es algo. Nada es nada. Moshe Rabbeinu dijo, nada. Entonces, nosotros, ¿qué somos nosotros? Sí, Abraham dijo Afarba Efer, pero polvo y ceniza es más que nada. Moshe es nada. ¿Yo y tú, qué somos? Bajo cero. Como los grados del clima. Bajo cero. Moshe estaba en cero, nosotros somos bajo cero. Ok, pero ¿qué creen? No estamos tan mal tampoco. Porque aún siendo bajo cero, Dios nos quiere y obtiene placer del servicio que nosotros le damos. Entonces, ya de ahí todo vale la pena. ¿Entendieron? Si fuera mi vida personal, ¿qué somos? Nada. Pero así como eres, Dios te quiere y espera de ti y está al tanto y siente bonito cuando haces las cosas como las debes de hacer. Aunque sea una cosita, cosita por cosita, así se hace la vida. No puede uno abarcar todo de un jalón. Cosita por cosita, así va uno creciendo. ¿Les hace conocida esta frase? ¿Sí le suena o no? Sí, la decimos en la tefila todos los días. ¿Qué estamos diciendo? Que tengamos el mérito y tengamos vida. Que podamos heredar cosas buenas y bendición para el mundo eterno. Nos enfocamos en el mundo de acá. ¿Y qué pasó con el de allá? Ese lo dejamos ahí. No está bien. Hay que agarrarlo. El resumen, el peleyoetz, en un renglón todo lo que acabamos de mencionar. Tu objetivo todos los días de tu vida tiene que ser hacer sentir bien a tu Creador. ¿Qué quiere Dios de ti? Háganse esa pregunta y muchas veces esa pregunta les va a alumbrar el camino. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le haría sentir bien? Yo quiero. ¿No? Entonces es un problema. Lo que quiere Dios a veces no es lo que yo quiero, pero ya me puede resolver la duda. A veces no sabes qué hacer. ¿Hago o no hago? Entonces ahí pregúntate. ¿Qué haría sentir bien a Dios? ¿Esta opción o esta opción? Normalmente ya vas a saber la respuesta. Que quieras hacerla es otra cosa, pero ya vas a saber la respuesta. Es el tema de lo que acabamos de hablar. Número uno. Número dos. Nitzuach. Tema dos. ¿Qué es Nitzuach? ¿Alguien sabe? ¿Qué es Nitzuach? ¿A qué le suena? Eso, muy bien. A ganar, triunfar, vencer, victoria. Todos esos sinónimos. Dice el Pele Yoetz. Hay gente que ama la victoria. Ama ganar. Entonces dice Beto, está muy bien, es un ganador. Ama ganar. ¿Quién no ama ganar? Pero aquí no estamos hablando ni de dinero, ni de deportes. Estamos hablando de otro tipo de ganar. Ganarle al otro. ¿Sí? Ahí ya es otro mundo. No, no, alguien se hará. Ganarle al amigo, ganarle al socio, ganarle al desconocido. Instinto masculino primario básico de la prehistoria. Llegas con un coche y el de al lado se da un arrancón y se te cierra. ¿Cuál es tu instinto primario? Alcanzarlo, rebasarlo y ¿qué hacer? Y volver a meter. Ajá, ahí ya. ¿Sí o no? De eso va a hablar. Obviamente no del coche porque no existían. Pero de ese tipo de sentimiento que uno tiene, una necesidad emocional de ganar. Sea como sea. Y no siempre es positivo. Porque a veces ganando, pierdes. ¿Oyeron la frase? A veces ganando, pierdes. Hablando del coche, hace muchos años yo llegué a ver a dos cuates que estaban enfrascados en una de esas. Y cada uno se cerraba y el otro se le cerraba. A punto de matarse los dos. Porque a gran velocidad y a poca distancia. Y uno quería rebasar y el otro lo bloqueaba. Y yo quería nada más acercarme a decirle, hijo, tu vida vale más. Pero no alcancé el ritmo. Nada más por eso. Pero intenté un poco. No lo logré. Ese orgullo, tengo que ganar. Me humilló porque se me cerró. No, déjalo en paz. ¿Qué pasa? Y hoy, por ejemplo, antes de llegar acá, me paré en el 7-Eleven, que está aquí cerquita. Me estacioné. El 7 tiene tres lugares de estacionamiento. Yo agarré el tercero. Estaban ocupados. Entonces, yo agarré el tercero. Me estaciono. Y uno atrás de mí se pone. Se estaciona. Atrás de mí. Y se baja al súper, igual que yo. ¿Qué he tenido que haber hecho yo? ¡Muévete! ¿Por qué te pones atrás de mí? O sea, si quiero salir, no puedo. ¿Pero qué hice? Vamos al súper los dos. Entonces, fuimos al súper los dos. Dio la casualidad que él terminó primero de escoger. Pagó primero. ¿Eso fue su idea o no? Tal vez sí, pero igual está mal. Aunque fuera su idea, está mal. No está bien. Lo que hizo está pésimo. Vamos a empezar. Lo que hizo está mal. Eso no se hace. Pero, yo estoy guardando la calma porque no quiero hacer un problema de nada. Ni quiero enojarme, ni amargarme el día por una tontería. Dio la casualidad que él pagó antes. Se fue antes. Arrancó. Y yo arranqué 10 segundos después. Y no pasó nada. Pero, hay gente que por eso, créanlo, hubiera hecho un pleito. No hubiera entrado al súper. Ya desde que ves que el otro se estacionó atrás de ti, ya le hubiera ido a reclamar. Y a ver cómo reacciona el otro. Porque hay gente que no es muy civilizada. A ver cómo reacciona. Y a ver si no se arman ahí los golpes. No crean que estoy hablando cosas descabelladas. Son cosas que pasan todos los días. ¿Cierto o no? Correcto, correcto. A los estacionamientos. ¿Seguro? Y no hay manera. 10, 15 minutos. Exacto. Es un rasgo de personalidad no compatible con el pueblo de Israel. ¿Qué impide la llegada de la salvación final del Mashiach? No lo hubieran creído nunca. Si yo les hubiera preguntado, ¿qué impide la llegada del Mashiach? Denme 100 opciones. Ganar la llegada del Mashiach. No hubieran dicho esto. Ganarle al otro. Goremet, Categoria, Bentalmide, Jajamim. Esto inclusive provoca pleitos entre Jajamim. ¿Por qué entre Jajamim? A ver quién sabe más. Es, a ver quién sabe más. Y si tú me dices que yo estoy equivocado, ahora yo te voy a demostrar que tú estás equivocado. Y ya no me importa la verdad. Ya no me importa la verdad. Me importa ganar. Si te importaba la verdad y alguien te dice que estás equivocado, ¿qué dirías? Gracias por decirme si realmente estoy equivocado. Qué bueno que me sacaste de mi error. A mí me importa la verdad. Y si la verdad es otra, qué bueno que me dijiste. Una vez Rav Shlomuzdal Manoyerbach, en uno de sus libros, quería poner una referencia y no se acordaba cuál era. Entonces dijo, me acuerdo que vi en un libro, que no me acuerdo cuál, que decía esto y esto y esto. Entonces cuando iban a llevar el libro a imprimir, los alumnos leyeron esa frase y le dijeron, Jajam, está horrible esto. Usted está poniendo ahí, no me acuerdo qué libro es. Está horrible. No lo ponga. No lo ponga. Le quita prestigio. Tiene sentido. Dijo el Jajam, no. No, yo quiero ponerlo por si alguien que compre el libro sabe qué libro es, me venga y me informe. Para eso estoy poniendo ahí, no me acuerdo. Por si alguien de los que van a comprar el libro lo encuentra, me va a decir, y Baruch Hashem, ya voy a saber dónde está. Y dicen que efectivamente, alguien le vino a decir, Jajam, yo sé dónde está. Después de que compró el libro y dijo, Jajam, ya ves, ganamos. ¡Ganamos! ¿Cómo ganamos? Al revés, te humillaste. No, ganamos. ¿Por qué? Porque su objetivo era saber. Saber la verdad. Y con eso sabe la verdad. Ya ganó. ¿Entendieron cómo funciona la vida? Kol majloket, besiná, betajrut, ummazá, umribá, se yeshba olam. Dice acá. Todo pleito, odio, competencia, conflicto que hay en el mundo. Todo al final se deriva en quiero ganar. Quiero tener la razón. Acomodé el lugar. Aunque no la tenga. ¿Cuántas veces les ha pasado, sean honestos, ok, que están en una discusión con su pareja y a la mitad se dan cuenta que están equivocados? A la mitad. A la mitad. ¿Por eso? ¿Cuántas veces te ha pasado que a la mitad te dicen algo y dices, tienes razón? Te cae el 20. Y dices, tienes razón. A la mitad, ¿eh? ¿Les ha pasado? ¿En cuántas de esas han parado el pleito ahí en ese momento, ahí, y han dicho, espérate tantito, ya entendí, tienes razón? Nunca lo han hecho. ¿Tú sí lo has hecho? Ah, Baruch Hashem. Tú eres sabid. ¿Estás bien? ¿Estás en buen nivel? La mayor parte de la gente se va a seguir derecho. No va a frenar. No va a frenar. Sí, esto se da entre hermanos, entre pareja, entre socios, entre amigos, entre desconocidos. Mañana seguimos. Amén. Se ha podado.